No aparece documento oficial con rechazo y recusación de Nicolás Petro al fiscal Francisco Barbosa. ¿Por qué? Algunos preguntan si se ha querido hacer incurrir en equívocos a la fiscalía. Fue hace un par de meses que Nicolás Petro, el primogénito del presidente Gustavo Petro, recusó al fiscal Francisco Barbosa en desarrollo del proceso que se adelanta en su contra por las denuncias de Day Vásquez, su expareja, quien señaló que ambos habrían manejado al menos 600 millones de pesos durante la campaña presidencial de 2022, cuyo origen sería dudoso. El pasado 6 de julio, la Corte Suprema de Justicia anunció que había rechazado la recusación en contra del fiscal Barbosa. Sin embargo, tras varios días del anuncio, no aparece en el documento oficial con las firmas de los magistrados negando la recusación. Muchos se preguntan por qué está tan demorado un documento que concreta el tema en un tema tan crucial y que ha despertado mucho interés en el país. Y es que, sin el documento en sólido, la Fiscalía no puede operar y la investigación se paraliza a pocos meses de que concluya su periodo el fiscal Francisco Barbosa. Algunos suspicaces dicen que la Corte Suprema de Justicia hicieron el anuncio para que la Fiscalía actuara sin el documento oficial y posiblemente hacerlo incurrir en equívocos. Sin embargo, hay quienes se cuestionan si simplemente la tardanza obedece a trámites administrativos propios de la Corte. La importancia del proceso radica en que Nicolás Petro, actualmente diputado en el Atlántico, es investigado por presuntamente haber aceptado plata de ex narcotraficantes, entre ellos Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre malboro. En la génesis de este escándalo, el propio presidente Gustavo Petro Rego pidió la investigación del caso para conocer todo lo sucedido con su hijo en la campaña presidencial de 2022.